Hola amigos, soy Lalo Guerra y los quiero invitar a ver el talento de Rogelio Rojas. Lo pueden seguir en Instagram, en arroba elgranrogelio. A ver, este es un chiquillo que partió haciendo videos, colaboraciones, en programas como Morandé con Compañía, y ahora su video lo lleva al programa Melate de TV+. Así es que conversamos con él, nos cedió los derechos, y aquí está. El primer video que les vamos a mostrar es la cumbia de Donald Trump, con el talento de Rogelio Rojas, que lo pueden ubicar en Instagram, en arroba elgranrogelio. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla. Anoche que me dio, soñé que se aprobaba la nueva constitución. No importa que me digan que soy un fallo pobre, canuto o un ponestajas. Las caricaturas a mí ya no me afectan, porque hasta el COVID yo pude superar. ¿Qué le pasa, qué le pasa a Donald Trump? La abuela se me arranca. ¿Qué le pasa cabecita de pichín? Chile, me encanta. ¿Qué le pasa, qué le pasa a Donald Trump? Escuché, Lucho Jara. ¿Qué le pasa cabecita de pichín? Hueso Sandón, me encanta. ¿Qué opinas de Piñerra? My friend. ¿Qué opinas de Cass? Super cool. ¿Qué opinas de Michael Jackson? Me encanta. ¿Y de Jericho Jackson? Andalarch. ¡Lucho!